Estamos con Leonardo Grosso, quien nos va a explicar el recorrido parlamentario, claro que ya se ha iniciado, estamos hablando del impuesto a las grandes fortunas o del aporte extraordinario solidario, por única vez, por lo menos, es lo que se dice a priori, vamos a hablar con él, Silvia, si te parece. Bueno, ¿cuáles son los considerandos a priori que estamos diciendo de esto que va a tener que ser una ley y un comienzo de un diálogo en esta dirección? Sí, bueno, se presentó la semana pasada, esperamos que este jueves tengamos la posibilidad de dictaminar o de empezar a tratarlo en la comisión de presupuesto y que rápidamente avance, ¿cuáles son los criterios de este proyecto? Es un aporte extraordinario, por única vez, a las grandes fortunas, es un gravamen a las grandes fortunas, a los millonarios. Esto es, con la idea de poder construir, que el Estado pueda recaudar recursos para afrontar esta crisis que viene enfrentando la humanidad entera y la Argentina también. El Estado Nacional ha hecho un esfuerzo enorme para enfrentar y morigerar los daños que va generando la pandemia. Ha creado el ingreso familiar de emergencia, se ha creado el ATP, 9 millones y medio de personas con el ingreso familiar de emergencia, 2 millones y medio de trabajadores y trabajadoras con el ATP, se han construido 12 hospitales modulares, y todo eso ha sido con recursos del Estado Nacional. Nosotros necesitamos que todo el mundo haga su aporte y en la Argentina los millonarios hasta acá no han puesto, entonces necesitamos que esto sea una posibilidad. El 2%, el 0,2% de la población sería afectada por este impuesto, estamos hablando de 12.000 personas, personas que tienen más de 200 millones de pesos de patrimonio declarados ante la FIP a diciembre del año 2019, o sea que la gente no se confunda, si no sos millonario, este aporte extraordinario por única vez como aporte solidario y como criterio de comunidad que queremos construir. En la Argentina todos los sectores han puesto mucho para enfrentar a la pandemia, los que menos tienen, las que menos tienen, poniendo sus casas y el trabajo para garantizar los comedores y los merenderos donde comen millones de personas. Los profesionales viajando en colectivo, exponiéndose, yendo a los hospitales, a la primer línea de pelea contra el coronavirus, a atender a nuestro pueblo. Los empresarios, las empresarias, los pequeños pymes, los comerciantes, teniendo que cerrar sus negocios, todo el mundo ha puesto algo, es hora de que los que más tienen, los que mejores condiciones tienen, también aporten su granito de arena para enfrentar esta crisis que tanto duele. En este marco explicará el destino de los fondos, ¿verdad? Sí, el destino, son fondos asignados previamente por la misma ley, se establece que el 20% de los recursos recaudados van a ir al sistema de salud, en primer lugar, el otro 20% va a estar destinado al PROGRESAR, ese programa que acompaña jóvenes, hombres y mujeres en edad escolar y de estudio, el 15% al RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, en realidad el proceso de urbanización de los barrios populares, y el 25% a YPFGAS. Se establecen asignaciones específicas para que después no haya debate, y estas asignaciones específicas tienen que ver con resolver los problemas principales que hoy está teniendo nuestro pueblo y que han sido agudizados por la pandemia. Silvia Pablo, el diputado los escucha. Muchísimas gracias, Laura. Consultarle al diputado Grosso respecto a un proyecto de ley que está siendo presentado también en el Congreso y que tiene que ver con los humedales. ¿En qué consiste esta regulación de las actividades que se desarrollan en los humedales de Argentina, a vida cuenta de la cantidad de incendios que se están registrando, sobre todo, por ejemplo, en la zona del Delta de Paraná? Sí, qué tal, buenos días. Ya hay nueve proyectos presentados, yo soy autor de uno de los proyectos. Desde el 5 de agosto venimos debatiendo en la Comisión de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente Humano, los proyectos presentados con respecto a humedales. Los proyectos son presupuestos mínimos de protección, conservación y restauración de los sistemas de humedales. Los humedales son grandes reservorios de agua dulce, también son grandes migradores de inundaciones, son ecosistemas que le brindan beneficios al conjunto del planeta y la comunidad y por lo tanto deben ser regulados. Hoy todos los días nos enteramos de una noticia de más hectáreas prendidas a fuego. Estos son los humedales del Delta del Paraná, ya se calcula que hay más de 90.000 hectáreas prendidas a fuego arrasando con todo lo que hay ahí. De hecho se está hablando de un ecocidio. Primero, nosotros necesitamos que el Estado regule la actividad productiva, la actividad de la vida, hasta la actividad inmobiliaria sobre los humedales. Necesitamos que el Estado regule porque hasta acá lo que el Estado no reguló, el mercado lo destruyó y esto es lo que se está discutiendo. El presupuesto mínimo de protección de humedales es la regulación por parte del Estado de las actividades que se pueden desarrollar arriba de los humedales sin afectar sus capacidades ecosistémicas. Diputado, gracias. Lo dejamos en el cierre con Laura Mayocchi. Laurita. Vos sabés, Silvia, que recién hablábamos con el diputado que precisamente puntualmente la pregunta que vos le hiciste, que es importante desde este punto de vista, ellos hablaban, y que me corrija el diputado en vivo, por ejemplo, este dato, que ya a partir del desmonte de estos pastizales quemados y bosques, por supuesto, y parte selvática de humedales de fauna de flora silvestre, estamos hablando de dos ciudades de Buenos Aires arrasadas o un poco más, ¿esto es así? Un poco más, sí. Se calcula que son 90.000 hectáreas prendidas a fuego. Y esto no solo termina acá, porque la verdad es que hasta acá hay un esfuerzo enorme del Estado Nacional que viene poniendo... ¿Esto es reversible? Y es una discusión, es una discusión. Por eso hay que frenarlo. Por eso hay que frenarlo y pensar en la regulación del Estado para que esto no vuelva a pasar. Sin duda, la capacidad de resiliencia que tiene la naturaleza es un elemento, digamos. Pero si nosotros seguimos con estos niveles de destrucción, después va a ser tarde. No hay planeta B. Hay que empezar a tener conciencia de que la perspectiva ambiental tiene que ser una perspectiva que nos permita desarrollar toda la organización de nuestra sociedad. Estamos todos con tapabocas y encerrados en nuestra casa por un virus de origen zoonótico. Resultado de la destrucción de la selva tropical del sudeste asiático. Lo dicen los científicos, no lo digo yo, lo dice la comunidad científica internacional. Lo dice el Papa Francisco en laudato si. Lo dice el Papa Francisco y lo dicen muchos. Viene que recoger ese guante de la ecología que no tiene nada que ver con aquellos que simplemente quieren vivir al aire libre. Tiene que ver con la salud de todo el planeta. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Bien, la palabra entonces del diputado Leonardo Grosso. Recordemos temas centrales, el recorrido parlamentario de este impuesto a las grandes fortunas. Temas también centrales allí en el Congreso Nacional.